bueno aquí recordando mis sueños de infancia en el tiempo de la mayordomía del abuelo hasta ese entonces llegué aquí a bañarme con mis viejitos a lavarropa pues ya ahorita en la plaza ya no hay nadie ahorita está solo y aquí pues recordando cuando me bañaba ya colgaré foto en el face recordando las plantitas todo no ha cambiado antes todo era pampa ahora ya construyeron esto pues ya acá una hora salimos ahorita si veníamos a lavarropa y la ropa se colgaban ahí pues en las sábilas y bueno rumbo a lima bueno recordar es volver a vivir como se dice las ocho milita de arcotona de la cuenita quinientos años buen bueno va a bañarme antes de irme